El príncipe Enrique y Meghan Markle ya son marido y mujer. Los duques de Sussex han contraído matrimonio en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, bajo la mirada de 600 invitados, entre ellos obviamente la reina Isabel II. Entre los asistentes ha estado Amal Clooney, una de las mejor vestidas, según los especialistas, con un traje amarillo de Stella McCartney. También Serena Williams, amiga desde hace años de Markle, y los Beckham. Enrique ha tenido como padrino a su hermano Guillermo, el duque de Cambridge. Ambos iban con el traje de gala del ejército. No podía faltar el Tom John, que ha anulado fechas de su gira para asistir. Enrique es el cuarto nieto de la reina Isabel II, que se casa. Enrique es el cuarto nieto de su vestido, entallado de mangas largas y hombros cubiertos. Obra de Claire Wade Keller, la primera mujer en ser nombrada directora de la francesa Givenchy. Meghan ha caminado un tramo sola y luego ha sido acompañada hasta el altar por el príncipe Carlos. Y ante la atenta mirada de la reina, llegaba el sí quiero. Ha sido una ceremonia llena de emotividad, como el apasionado sermón del obispo afroamericano Michael Carey sobre el amor. Love is the way, el amor es el camino, decía. O como el coro Karen Gibson and the Kingdom Choir interpretando Stand By Me. Con un tímido beso, los novios desataban la euforia de todos los que se han desplazado a Windsor. Se calcula que visitarán la localidad decenas de miles de personas. Montados ya en la carroza han saludado a todos los que han acudido a darles la bienvenida como recién casados. De ahí camino a la recepción, donde han comenzado a celebrar ya fuera del alcance de las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!